Hola queridos televidentes, pues regresamos aquí a la biblioteca Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión vamos a conocer lo que es el taller de conservación que aquí se lleva, porque esta biblioteca tiene materiales tan antiguos que ha desarrollado esta especialidad académica para, pues, de los métodos de conservación. Tengo el gusto de hablar con... Hola, mi nombre es Andrés Fuentes Basurto, soy el promotor del área de conservación de la Coordinación del Archivo General, aquí en la biblioteca Armando Olivares. ¿Qué nos vas a enseñar del trabajo que ustedes hacen? Con mucho gusto. Como bien mencionan, el espacio de la biblioteca cuenta con un taller de restauración apoyado por el área de conservación. En ese taller lo que nos dedicamos a hacer es una investigación histórica sobre la técnica manufactura de los documentos antiguos y en su proceso de restauración ponemos en mesa el trabajo que se va a intervenir y la propuesta de intervención se hace de acuerdo a lo que queremos resaltar en los documentos. Como es una biblioteca de consulta abierta, no nos preocupa tanto el que el libro esté en el estante, sino que precisamente se pueda leer. Entonces nuestros procesos de intervención van encaminados a facilitar la lectura de los documentos. Oye, ¿y tenemos aquí material con el que ustedes nos van a dar una demostración de algo? Tenemos una serie de documentos que pueden precisamente esclarecer los resultados finales después de una intervención. Mucho de nuestro acervo es antiguo, como este libro de aquí. Este me parece que es del siglo XVI. ¡Uy, imagínate! Es el tratado de alquimia. Ajá. Y como pueden ver, la hoja fue intervenida, fue restaurada. Lo que hacemos en concreto en esta intervención fue recuperar el contraste entre la tinta y el papel para facilitar la lectura y le agregamos injertos para completar la forma de la página. Y esto facilita mucho la lectura de los usuarios y además la investigación del libro. Otro ejemplo es este que tenemos aquí. Este es un libro que por cuestiones tecnológicas, no tener necesariamente el equipo adecuado para poderlo intervenir, únicamente se estabilizó y se le hizo una caja de protección y una pequeña intervención con papel japonés. No lo puedo creer. ¿Y este de qué año es? Este me parece que es del siglo XVII. Otro de los acervos muy comunes que tenemos en la biblioteca Armando Olivares son estos libros de encuadernación rústica. Son propios de finales del siglo XIX, muy populares por su precio y gran distribución, pero que lamentablemente por su construcción y los materiales que se emplearon se autodestruyen. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer una serie de intervenciones en donde modificamos el pH para evitar la acidez del papel. Y aquellos documentos que les hace falta alguna tapa, pues se las tratamos de completar. A ver, ¿cuál es ese? Esta es la parte del reverso del documento y es la portada. Entonces lo que se hace es, se retira el lomo, se quitan los adhesivos, se restituye la costura. Nosotros hacemos trabajos de costura para libros, por ejemplo, del siglo XVI, a los del XIX y posteriores. Y por último tenemos este ejemplo de un libro que únicamente se estabilizó. No todos los libros necesitan una intervención, pero sí para la apertura se hicieron algunas reparaciones menores. Y esto viene a propósito de comentarlo cuando nos visitan los usuarios. Ellos tienen la oportunidad también de señalar en un formato que se les facilita si hay de ellos una necesidad de intervención del documento. La autodestrucción. ¿Es verdad que ya los últimos libros son de un material que dura muchísimo? Si digamos este alcanza un siglo, los libros del siglo XX ya no van a durar, ¿verdad? Es correcto. Ya las tintas y el papel no tienen la calidad de antes. Y es un gran problema económico porque muchas instituciones han invertido una gran capital en sus bibliotecas. Pero lamentablemente no hay hasta la fecha un método apropiado para detener este proceso de deterioro. Estos documentos han sobrevivido el paso del tiempo porque también tenían otro propósito. Los materiales de los libros antiguos siendo papel hecho a mano y piel para sus tapas nos dice que va a durar mucho, mucho tiempo más. Pues así les digo, vamos a seguir viniendo aquí a la biblioteca a conocer de estos tesoros magníficos. Y sobre todo pues darle difusión al trabajo tan maravilloso que hacen en su taller, ¿verdad? Les agradecemos mucho y bienvenidos a la biblioteca Armando Olivares. Me gustaría también comentar que ofrecemos espacios para servicio social profesional para las personas que quieran acompañarnos y hacer algún trabajo de conservación preventiva. Y también estamos ofreciendo asesorías e intervenciones externas por si tienen el interés de que su institución o su biblioteca en particular se le dé algún diagnóstico de conservación. Estamos para servirles. Sí, pues eres un artista, definitivamente hay que reconocer, restaurador, pero los libros en determinado momento hay que pensarlo que fueron una cosa casi artesanal hacerlos, ¿verdad? Es correcto. Sí, la técnica ya no existe. Sí, eso de coser, lo que oyeron, es así como que ya ahorita esa máquina, ¿verdad? Así es. Ya todo se hace automático y nosotros afortunadamente todavía lo hacemos manual. No, pues bueno, despedimos agradeciendo muchísimo aquí a las autoridades de la UGE y sobre todo la atención de ustedes. No, pues bienvenidos y pues un gusto. Bueno, pues dénse una vuelta por la biblioteca. Nosotros vamos a seguir, no saben qué temas nos esperan por acá, porque siempre, yo sé que a usted le encanta lo que hacemos y por eso le echamos tantas ganas y disfrutamos haciéndolo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Gandhi Vaca.